Hola. Hola Kenan, ¿cómo estás? Bien, Isabel, ¿y tú? Muy bien, súper bien. ¿De dónde eres, Kenan? ¿Perdón? ¿De dónde eres? Soy de Turquía. Ah, ¿de Turquía? Sí, sí. ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? Sí, dime. ¿Kenan? Sí, sí, pero no oigo bien. Vale, ¿me oyes bien ahora? Sí, sí, sí. Yo oigo bien. Ok, perfecto. ¿De qué ciudad eres, Kenan? La capital de Turquía, Ankara. Ah, ok, ok. ¿Y por qué aprendes español? ¿Por hobby? ¿Por trabajo? Me gusta español. Ok, es por hobby. ¿No? Es como... Por hobby y... Quiero ver Andalucía. ¿Andalucía? Sí, sí, Andalucía. Visitar Andalucía. Porque por eso aprendí. Andalucía es, para mí, en mi opinión, es de las partes más bonitas de España. Andalucía es muy bonita. Ok, vamos a dar la bienvenida a todos los demás que se nos han unido. Bienvenido, Cris, de nuevo. Me alegro, me alegro de verte. Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, bien. Estoy bien. Estoy súper bien. ¿De dónde eres? Soy de Brasil. Ah, de Brasil. Hay muchos brasileños en Berlín, últimamente. ¿De qué ciudad eres, de Brasil? Sao Paulo. Ah, de Sao Paulo. Muy bien. Muy bonita. Sao Paulo. Ok, Paul, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Oh, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro de verte. Simón. Ah, ha tenido un problema. Se ha desvanecido, Simón. Vanessa. Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, bien. ¿Y tú? Súper bien. ¿De dónde eres, Vanessa? Brasil también. ¿De Brasil? Ya decía yo, hay muchos brasileños aquí. ¿De qué ciudad? ¿También de Sao Paulo? No, de Rio de Janeiro. ¿De Rio de Janeiro? ¡Guau! Vaya representación de Brasil tenemos hoy aquí. Sao Paulo y Río. Ok, muy bien. ¿Y hace cuánto que estudias español, Vanessa? No mucho. Empecé a poco, pero ya leía libros en mi área, en mi español, pero no practicaba, no hablaba. Entonces, empecé hace como un mes. Sí, ok. Wow, muy poquito. Muy poquito. Pero el portugués y el español son muy similares, muy parecidos. Entonces, es más fácil, ¿no? Sí. Ok, vale. Entonces, bienvenidos a Kenan, Leonardo y Vanessa, que es la primera vez que estáis aquí en mi clase. Kenan, ¿tú habías estado aquí antes? No, ¿verdad? Es la primera vez en mi clase. Primera vez. Primera vez. Ok. Pues bienvenidos, espero que os guste la clase. Y si necesitáis que hable más despacio o que repita las cosas, me lo decís, ¿sí? Sí, sí. Ok. Entonces, la clase de hoy es una clase de conversación, de speaking. Vamos a hablar un montón, ¿sí? Vamos a falar en portugués. Entonces, vamos a comenzar con Cris, ¿sí? Y con Vanessa. Vamos a ir de un extremo a otro. ¿De acuerdo? Cris. Salud. ¿Cris? Sí. Como sabes, vamos a jugar al roleplay. Ok, mi favorito, sí. Tu favorito. Ok. Vale, entonces, en esta primera, tú vas a estar en la playa, en Río de Janeiro. Vale. Y hace mucho calor en la playa, hace muchísimo calor. Entonces, tú ves a Vanessa, ¿sí? Y tú la quieres invitar a bailar por la noche. Porque dices, oh, Dios mío, qué chica más guapa. Tengo que invitarla. ¿Sí? Quiero que la pares en la playa y que intentes hablar con ella de alguna manera. ¿Sí? A ver cómo la invitas. ¿De acuerdo? Te da un poco de vergüenza. Entonces, eres un poco vergonzoso. ¿Sí? Y Vanessa, no está segura de que le dice a bailar contigo. ¿Vale? No está muy segura. Entonces, tendrás que convencerla. ¿De acuerdo? Tendrás que convencerla. ¿Sí? ¿Sí? Ah, Mark, bienvenido, ante todo. Gracias. ¿De dónde eres, Mark? Soy de London. ¿De Londres? No, de Irlanda. Ah, de Irlanda. Vale. Habían tenido en London. Ok. Muy bien. Pues, estamos jugando al role play. ¿Sabes lo que es? Sí. Ok, perfecto. Vamos a empezar con Vanessa y con Chris. ¿Sí? Entonces, podéis comenzar. Vanessa, Chris, adelante. Hola, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Muy buen día, ¿no? Sí. Sí. Y has tomado mucho sol. Sí, estoy acá mucho tiempo. Sí, yo también, porque me encanta el sol. Y, pero no te he visto aquí en esta playa antes, pero mucho gusto en verte. Y, no sé, ¿tienes planes para esta noche? No, aún no sé, pero quiero salir con mis amigas, pero no sé para dónde. Ah, qué bueno, porque también yo quiero salir, pero, no sé, busco una, no sé, busco gente genial para acompañar yo y mis amigos. Y no sé cuántas amigas tiene. No sé quién va conmigo, pero creo que son dos. Dos, dos, perfecto, porque yo tengo dos amigos también. Y ellos, pues, no, ellos son, son, son bailarinas muy buenas. Pero yo, yo me gusta bailar, pero, no sé, yo necesito una pareja que puede ayudarme un poquito. No sé, no sé, ¿te gusta bailar? No, no sé. Mi amiga baila muy bien. Sí, sí, pero no sé si es tan bonita como tú. Gracias. Y es linda. Bueno, y pues, no sé. Quizás después de cenar podemos reunirnos y si dame tu número, podemos, sí, reunir o juntarnos, no sé. Podemos quedar. 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 Qué rápido. ¿Qué dices, Vanessa? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quedas con él o no? No. No sé. Pero. Está bien, porque pronto voy a mejorar mi español y la próxima vez yo voy a ganar. Pero, dame tu teléfono que, que entrego a mi amigo. Ah, qué bueno es. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Ok. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Muy bien. En vez de decir la próxima vez voy a ganar, puedes decir la próxima vez voy a conquistarte, ¿sí? Conquistar a alguien. Es como enamorar a alguien, ¿sí? Sí. Conquistar. Literalmente conquistar es, por ejemplo, conquistar un país, ¿sí? Sí, sí, sí. Conquistar un país. Ok, muy bien, chicos. Muy bien, Vanessa. Buen trabajo. Buen trabajo, Cris. Y vamos con algunas cositas que he apuntado aquí. Madre mía. Vale. Lo primero. Cris. Playa. Playa. No. Playa. Ya. No playa. ¿Sí? Repite. Playa. 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 Perfecto. Mucho gusto en verte. No. Sería mucho gusto de verte, ¿sí? Mucho gusto de verte o mucho gusto de conocerte. En España no se diría mucho, ¿vale? Eso es más de Sudamérica. En Sudamérica sí se dice mucho gusto. En España es como encantado, ¿sí? En España sería encantado de conocerte. No se dice mucho gusto. Se dice más en Sudamérica. Pero está bien. Busco gente genial para acompañar a mis amigos que son bailarinas muy buenas. ¿Tus amigos son chicos o son chicas? Porque si son bailarinas o son bailarines. Un chico es bailarín, ¿vale? Bailarín y bailarines. No bailarinas. Bailarina es una mujer. Ok. Bailarines. Bailarines. Más. Pareja. Los dos. Los dos. Pareja. ¿Vale? Fuerte. No pareja. Pareja. ¿Sí? Sí. Vanessa y Cris, los dos habéis hecho eso. Más. No sé qué has dicho. Dame tu teléfono que... No sé, dame tu teléfono que... No, no sabía la palabra que como... Has dicho una cosa un poco rara. Sí, sí, sí. Dame tu teléfono que se lo... Sí, dime. Sí. Exacto. A mi amiga. Exacto. Dame tu teléfono que se lo doy a mi amiga. Es el mismo verbo, dar. ¿Sí? Pero diferente persona. Dame tú tu teléfono que se lo doy yo a mi amiga. ¿Ok? Ok. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. La próxima vez Cris estará más preparado con el español. Y acabará de conquistar a la chica de Río de Janeiro en la playa. Ok. Súper bien, chicos. Muy buen trabajo. Vamos con Kenan y con Paul. Sí. ¿De acuerdo? ¿Kenan y Paul? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora Kenan, ¿de acuerdo? Va a ser el empleado de un banco. ¿Sí? ¿Va a ser? Y Paul va a ser un ladrón. ¿De acuerdo? Pero va a ser un ladrón un poco tonto. ¿Sí? No va a ser un ladrón muy hábil. Va a ser un ladrón que se deja engañar. ¿Sí? Entonces, va a ir a robar el banco. Pero tú, Kenan, le vas a engañar. No le quieres, no le vas a dar el dinero y le vas a ir diciendo, no siento, no tenemos dinero, no tenemos... Le tienes que convencer de que el banco está en la bancarrota. Bancarrota es la ruina. ¿Sabes lo que es? Estar en la ruina es no tener dinero, ser muy, muy pobre, no tener dinero, ¿sí? Y la bancarrota es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que convencer al ladrón, Paul, de que el banco está en la bancarrota y que no le puedes dar el dinero. Sí, bueno, no tiene dinero en el banco. Exacto. Y Paul, como es un ladrón un poco inexperto, pues te va a preguntar y va a entrar en el juego, ¿vale? En vez de ser así violento, ¿de acuerdo? Sí. Paul, ¿te has enterado de tu papel? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, adelante. Señor, me dé todo su dinero. Tengo una pistola. No, no tengo, no tiene dinero en el banco, el banco está en bancarrota, por eso no tiene dinero. ¿Quiere tomar café? Esto es muy raro, el banco me parece muy bueno, un banco muy popular y necesito dinero y muchas cosas que quiero comprar. ¿Quiere cargar dinero en mi banco? Por eso, mis intereses están altos, muy altos, porque por eso ganas mucho dinero. Interesante. ¿No tiene una caja con billetes en este banco? ¿Caja fuerte? Todos los bancos tienen una caja fuerte. De verdad, el dinero no es importante en la vida. En la vida hay la cosa más importante de dinero. La familia y la mujer y visitar las ciudades, el dinero no es importante. ¿Por qué quiere tomar el dinero en mi banco? Oh, quiero comprar muchas cosas nuevas, como un nuevo coche. Ah, estoy muy desilusionado. Porque andar al pie es sano, es más sano que el coche, de ir coche. Quizás tú tienes dinero en su bolsillo. Poco dinero es mejor que nunca. Me parece, piensa otra vez. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Hmm, yo podría volver de nuevo. Quizás tendrá dinero en su banco y dime. Dime, ¿qué fecha va a tener dinero en su banco? Si quieres, hablamos de este asunto mañana. Es una buena idea. Ok. Vale, entonces no vas a ingresar dinero en el banco con los intereses tan altos que tiene. Ok, muy bien chicos, buen trabajo, muy buen trabajo. Muy, muy buen trabajo. Gracias. Vale. Vamos con las cositas, ¿ok? Bueno, lo primero. ¿Alguien sabe qué es lo que se dice cuando hay un atraco? ¿Alguien sabe lo primero que se dice? Siempre. En todas las películas. En todas las series. El coro. No, casi. Eso es lo que dicen los que son atracados. Pero ¿y el atracador? ¿Qué es lo que dice? Manos arriba. Manos arriba. Exacto. Manos arriba. Manos arriba. Esto. Esto. Me esperaba que dijeras eso, pero no lo has dicho. Así que no pasa nada. Sí. Manos arriba. Hands up. Ok. Esto es un atraco. Y todos al suelo. Exacto. Todos al suelo. Muy bien. ¿Cómo? 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 ¿Cómo se dice por wallet? Ah, cartera. Wallet, cartera. Exacto. Muy bien. Vale. Vamos con algunas cositas, ¿vale? Me dé todo su dinero. Me dé. No. Es dame todo tu dinero o deme, ¿sí? Si le tratas de usted es deme. Usted deme, ¿sí? Sí. O tú dame. Vale. Más. No tiene dinero en el banco, Kenan. Sí. No hay dinero en el banco, ¿sí? Sí. Está claro que Paul no tiene dinero en el banco, ¿vale? Está claro. Pero entonces no le digas no tiene dinero en el banco, porque te estás refiriendo a él. Usted tiene, ¿sí? Sí. No hay dinero en el banco o el banco no tiene dinero, ¿sí? Eso también es posible. Sí, sí. Más. Popular. Paul. Popular. No. Popular. Popular. U. Popular. Perfecto. ¿Vale? ¿Cuál es tu lengua materna, Paul? Inglés. Ah, ok. Vale. Porque haces la U francesa. Bueno, eso me suena a mí. Popular. Aprendí francés en la escuela y a veces es un problema en español. Ok. No te preocupes, no te preocupes. Las vocales en español nunca cambian. Son las mismas sea cual sea la consonante. Siempre igual. A, E, I, O, U. Siempre. Ok. Recordarlo. Siempre. ¿Vale? Más. ¿Quiere cargar dinero en mi banco? No. Quiere ingresar. 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 ¿Vale? Ingresar o meter dinero, ¿sí? Meter dinero en el banco. Más. Um. Biletes. No sé quién lo ha dicho. Uno de los dos. O Kenan o Paul. ¿Vale? Biletes no. Billetes. 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 Muy bien. Um. Ah. Y poco dinero es mejor que nunca. Nunca es never. Sí. Vale. Entonces, tú lo que quieres decir es nothing. Nada. Nada. Sí. Poco es mejor que nada. Poco es mejor que nada. Poco es mejor que nada. Le decimos mucho. Poco es mejor que nada. Sí. Muy bien. Muy, muy bien. Y... Está bien. Está muy bien. Muy buen trabajo, chicos. Muy divertido. Gracias. Muy buen trabajo. Vale. Vamos con Leonardo y Mark. ¿Sí? Entonces. Um. Vais a ser, ¿de acuerdo? Compañeros de clase. ¿De acuerdo? Sí. Y, ah, sois mejores amigos. Sois mejores amigos. Y tú, os vais a contar, tenéis que contaros algo muy importante. ¿Vale? Lo que pasó el fin de semana. Leonardo conoció a una chica, vamos, increíble, la mujer de sus sueños. Le encantó, vamos, increíble. Y se lo cuenta a Mark. ¿Vale? Pero es que Mark también conoció a la mujer de sus sueños el fin de semana. Y, vamos, tuvo una cita perfecta el domingo. Y Leonardo la tuvo el sábado. Hasta que vais hablando, os vais contando cosas, hasta que descubrís que es la misma mujer. Ok. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la historia? Sí. ¿Sí? Entonces, quiero ver cómo reaccionáis ante esa situación. ¿Sí? Practicar la descripción. Descripción. Tenéis que describirla. ¿Vale? Decir el pasado. Decir lo que hicisteis con ella en la cita. ¿De acuerdo? Y después, cuando os deis cuenta de que es la misma mujer, a ver qué hacéis. ¿Sí? Ok. ¿Vamos allá? Adelante. Hola, Mark. Bien, bien. Todo está bien. ¿Y qué hiciste ir? Hola, disculpen. No te escuché. No te escuché. ¿Puedo escucharme ahora? Sí, sí. Yo puedo. No te escuché. No te escuché. ¿Dónde has ido ayer? Sí. Yo estuve con una chica muy guapa ayer. Ella... Nosotros fuimos al shopping. ¿Shopping? Sí. Al shopping y... ¿De quién ha apagado? Y asistimos una... y vimos una película. Y... ¿Viste al cine también? Sí, sí. 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 El cine del shopping. Sí. 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 Y fue muy muy bueno. Sí, bueno. ¿Y cómo se llama Elia? Ella se llama... Marcela. Marcela. Ah, francés, quizás. Y yo también he ido a una cita el jueves. Y... Ella fue una chica nueva. Y... Muy muy guapa. Muy delgada y rubio. Pero... Le gustan las cosas demasiado lujosas. Oh. Y... Y... No sé si... Pero es muy bonita. Y... Tenemos los mismos gustos. Pero... Voy a... Necesito más dinero. Con más citas con Elia. Y... ¿Cómo va todo con él? Si usted... ¿También? Oh. Qué bien. También conociste a una chica. Muy bien. No, Oscar. Sí, dime más. 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 Sí. 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 Ella... Ella también... También tenemos muchas cosas en común. Ella... Así como tú. Por eso somos amigos. Sí. ¿De dónde es? ¿De dónde es Celia? ¿Sabes la verdad? Ella... 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 Ella es de California. Sí. Ah... Como yo... Como mío. Y... ¿Qué más ha dicho? Que... Sí. Ella tiene... Cab... Cabelos rojos. Y... Tienes una piel... Muy clara. Blanca como la nieve. Y... Mándame una foto. Mándame un mensaje con una foto de ella. Y... Yo te mando. Y... Estoy esperando... Un momento. Estoy enviando. Sí. Estoy esperando. Sí. 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 ¿Puede ver? Yo tengo... Ah... Es la chica que... Con... Con quien fue... El... El jueves. La misma chica. Yo no creo. La misma chica. Qué cara que ella tiene. Yo... No creo. Sí. Sí. Es verdad. Es... Es... No sé. Pero... Es muy guapa, ¿eh? Ok, vale. Entonces... Lo que pasa... Ahora lo que pasa es que... Leonardo... Decide... Llamar a la chica para comprobar si es cierto. Oh... Y... Cris... Que es la chica... Va a entrar en acción... Y... Va a tener que salir de ese embrollo, ¿no? Un embrollo es como un lío. ¿Vale? Un problema, un embrollo. ¿Vale? A ver, Cris, cómo sales de esa... Ok. Hola, Vanessa. Hola. ¿Cómo estás? Isabel, no entiendo completamente qué hago yo. Ok, ya. Tú eres la chica que ha salido con los dos... Sí. En la cita. ¿Vale? Entonces... Tú lo que tienes que hacer es salir de ahí. Decirles... Uy... Lo siento, chicos. Es que... No sabía cuál me gustaba más. ¿Ok? Ah, sí. Pero... Pero me... Me llamaron por teléfono? Sí. Ok. Sí. Y... Ok. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Leonardo. Estoy bien, gracias. ¿Y qué haces ahora? Ahora... Estoy... En el chat con mi amigo. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Ah, sí? Dime. ¿Dónde? ¿Dónde... 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 ¿Dónde estuve? No. ¿Dónde tú... Fuera... No estuviste. Ayer... ¿Dónde estuviste ayer? Ayer... Ayer... Eh... Conocí... Un... Un... Un amigo. Un amigo. Y... Sí. Oh... Un amigo. Un amigo hombre. Un... Sí. Un amigo hombre. Sí. ¿Cómo... 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 ¿Cómo le llamaba a él? No es... No es... No es importante, pero... Se llama Mark. Oh, Mark. Yo creo que es muy importante. Mark es mi mejor amigo. ¿Sí? ¿Pero cómo... ¿Cómo sabes que es... Es el mismo Mark? Sí. Porque... Yo hablé con ella... Casi ahora... Y... Le dije... Todas las características... Que... Que tú tienes... Oh, y eso es un... Un... Problema para ti? Sí. Quizás es un problema... Porque... Porque no... No... Me dijiste nada... Sobre... Otra persona. Sí, pero... No creía que... Que... Tenía que... Decirte todo... Y... Pues no sé... Me gusta tener divertido. Me gusta tener divertido. Y... Yo estoy aquí. ¿Por qué no has... Me dicho la verdad... Sobre él? Y... ¿Por qué quiere dos hombres? Y... Yo no soy suficiente para ti? No... No, no es eso... No sé... Solo es que... Que... Como... Como... Como dije... Me gusta... Tener divertido... Y... Y... Salir con hombres... Y... No sabía que... 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 Son... Amigos... Tú y él... Escúchame... Muy atentamente... Tú debes romper el canal... Y... Solo salimos juntos... Bueno... Porque... Sabes que... Leonardo... Dijo algo diferente... Me... Me dijo que... Que... A ver... Me dijo que... Mejor que... Los dos... Dejame... Déjame... 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 Y... Nos vamos a dar... Hemos rompido... Hemos rompido... Hemos roto... Hemos roto... Es todo su culpa... Y... Adiós... Ok... Ok... Muy bien chicos... Buen trabajo... La melena pelirroja... O rubia... De Cris... Vamos... Me encantaba el movimiento de cabeza... Mientras ibas hablando Cris... Hacías... Pero... Pero... Me voy a asistir a cabeza... Muy divertido... Muy divertido... Ok... Vamos con algunas cositas... Buen trabajo a los tres... ¿Sí? ¿Dónde ha ido ayer? ¿Dónde ha ido ayer? No... ¿Vale? Primero... Que entre amigos... Por lo menos en España... Nos tratamos... Como tú... ¿Sí? ¿Dónde has ido? Ayer... Pero... Además... Este tiempo verbal... Yo he ido... ¿Sí? Se utiliza más... Es... Gramaticalmente está correcto... Pero se utiliza muchísimo más con... Esta semana... Hoy... Este mes... Este año... Algo que no ha acabado... ¿Sí? Esta semana... No ha acabado... Por eso hablo en... Esta semana... He ido... ¿Sí? Ayer... Acabó... Fue... Punto... ¿De acuerdo? Entonces... Ayer... Fuiste... ¿Dónde fuiste ayer? ¿Sí? Otro tiempo verbal... Es el pretérito... Eh... Pretérito perfecto simple... ¿Sí? Yo fui... Tú fuiste... El fue... El pretérito perfecto compuesto... Yo he ido... Tú has ido... Se utiliza en esos tiempos... En... Esta semana... Este año... Tiempos que no han acabado... Siguen... Aún... Hoy... Es... Sigue... No ha acabado hoy... Por lo tanto... Yo os voy a decir... Hoy... He comido... No os diré... Hoy comí... ¿De acuerdo? Por lo menos en España... ¿Vale? En España... Sí... En Sudamérica... Cambia un poco... ¿Vale? No sé... Más... Nosotros fuimos al shopping... Eso no existe en español... Por lo menos en España... No existe el shopping... Entonces... ¿Te refieres al centro comercial? Sí... Sí... Vale... A... Shopping Mall... Si te refieres a ir al lugar... ¿Vale? El lugar... Es el centro comercial... Si te refieres a comprar... Es ir... De... Ir de compras... ¿Vale? Sí... Más... A los grandes almacenes también... Grandes... Almacenes... ¿Qué? Es más como un centro comercial... ¿Sí? Es más común... Sí... Más... Eh... Cabelos... Cabelos... No... Cabello... ¿Sí? Cabello... 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 Cabellos... Rojos... Es un poco... Como una poesía... Si dices... Cabellos... Es como una poesía... Normalmente decimos... Pelirroja... ¿Sí? De pelo... De pelo... Pelirroja... ¿Sí? Más... ¿Qué cara que ella tiene? A... Mark... Muy buena expresión... ¿Vale? Tener cara... Tener mucha cara... Pero no es... No está bien puesta... ¿Vale? ¿Qué cara que tiene? El... Ella... Lo quitamos... ¿Sí? ¿Qué cara que tiene? ¿Qué cara más dura? ¿Vale? Es una expresión muy buena... Muy muy buena... ¿Sabéis lo que significa los demás? Sí... Tener la cara dura... ¿Sí? ¿Cara dura? No... ¿No? Es como... Cuando tú dices... Qué cara más dura... Es como que no tiene vergüenza... ¿No? Que pisotea a los demás... Pasa por encima de los demás... Es muy egoísta... ¿Sí? Tener la cara dura... Es ser egoísta... ¿De acuerdo? Sí... Sí... También se puede decir... Qué morro... Se puede decir... Qué... Coloquial... Esta... ¿Vale? Qué morro que tiene... El morro... Es lo que tienen los animales... ¿Vale? Entonces es como más coloquial... Pero está bien... Muy bien, chicos... Mmm... Y poco más... Recordar... Leonardo... Marc... Tú... Tú, Cris, muy bien en esto... ¿Vale? Pero... Leonardo, Marc... Recordar... Si estáis hablando... De tú... Hablar siempre de tú... No cambies de repente a usted... Porque es como... No... No es el mismo tratamiento... Es muy diferente... El tratamiento es muy diferente... ¿De acuerdo? Un problema... Un problema... Y... Tener divertido... Cris... Me gusta tener divertido... No... Me gusta... Tener... Diversión... ¿Sí? Diversión... 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 Es el nombre... El sustantivo... The noun... ¿Ok? Diversión... El adjetivo... Additive... El adjetivo es... Divertido... ¿De acuerdo? Aunque es más común decir... Pasarlo... Bien... Pasarlo bien... Porque eso hace muchas veces... Referencia a otra cosa... Y pasarlo bien... ¿Vale? Muy bien chicos... Muy muy bien... Muy buen trabajo... Leonardo, Mark... Cris... Muy divertido... Muy buen trabajo... Ok... Vamos ahora con... Kenan... Y Vanessa... Sí... ¿Sí? Sí... Entonces... Um... ¿Otro sí? Kenan... Sí... ¿Kenan? Vale... Kenan... Tú vas a ser... El padre de Vanessa... ¿De acuerdo? Y Vanessa... Tú vas a ser la hija de Kenan... Claro... Entonces... Tú eres menor... De edad... Vanessa... Y... Has sacado muy mala nota... Has sacado una nota horrible... Has suspendido... Todas las asignaturas... ¿Vale? Sí... Sí... Por tu cumpleaños... ¿Sí? Obviamente... Después de... Ver... Tus notas... Your marks... No te lo va a comprar... Tienes que convencerle... De que ha sido un error... Que no es tu culpa... Que son los profesores... Que es... No sé... Que estás despistada... ¿Ok? ¿Sí? Kenan va a ser muy duro... Kenan va a ser muy duro... No te quiere comprar el... Y... Y... Eh... Una pregunta... Eh... Yo... Yo soy... Padre de Vanessa... Exacto... Ah... Sí... ¿Te has enterado de lo que pasa? ¿De lo que pasa? Ella ha suspendido... Has failed... Sí... Suspendido... Todo... ¿Vale? Sí... Ok... Perfecto... Entonces... Adelante... Hola... Hola... Papá... ¿Cómo estás? Hola... 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 Mi hija... ¿Bien? ¿Y tú? También... Papá... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo está... Escuela? Escuela... Ah... Escuela... Ah... Escuela... Escuela... Ah... Escuela... Vamos a hablar de esto después... Eh... Quería saber... Cómo... ¿Cuándo voy a ganar... Mi coche? Sí... 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 Eh... 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 Compré... Eh... Coche nuevo... Coche nuevo... ¿Cómo? Eh... Pero... ¿Puedes repetir, Kenan? ¿Puedes repetir? Can you repeat, please? La última frase... Eh... 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 Compré... Eh... 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 Te compro... Te compro coche nuevo... Eh... Cuando... Eh... 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 Si aproban... Eh... Eh... Si aproban... Eh... todos los exámenes no más de los presentes entonces cuál es cuáles tus exámenes ee quiero hablar contigo porque este año no fui muy bien en la escuela porque estaba muy triste porque porque estaba no porque tuve unas discusiones con mi novio entonces estaba triste y no 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 pudo concentrarme no podía está describiendo el pasado vale estás describiendo el pasado entonces utilizamos el imperfecto podía no no podía concentrarme en las clases y hablé con con los profesores y ellos no entendieron mis problemas sí sí yo 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 hablaré con tus profesoras pero me parece me parece que has estudiado has estudiado has estudiado mucho tienes que estudiar mucho después mucho después mucho después mi hija para mí la escuela es muy importante tú sabes yo yo sé papá pero en acá en en nuestra casa no tengo tranquilidad para estudiar porque siempre estás eh discutiendo con mi mamá eh no hay silencio sí sí eh vale eh tú eh eh de verdad tú eh tú tú es tú eres eh eh estudiante buena eh yo eh yo yo pienso yo yo pienso que eh tú eh apruebes eh todos los exámenes eh no 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 te no te ocupa no te ocupa no te ocupa ocupa eh eh mi hija eh 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 a mí me me gusta a mí me eh eh me gusta eh tú eres mi hija pequeña jenal 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 te ha dicho que tiene novio que ha suspendido todo y que y tú le dices que es muy buena estudiante quieres que ser más duro con ella vamos tengo una idea tengo una buena idea eh yo antes es es duro luego es eh no no es duro eh eh porque eh los papás eh encantan sus hijas no 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 quieres eh eh estar triste ok a los padres les encantan sus hijas no quieren que estén tristes sí 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 ok ok vale chicos muy bien es la niña de tus ojos en español tenemos una expresión que es ser la niña de sus ojos ¿sí? ser la niña de sus ojos cuando se dice mucho con los padres y las hijas ¿sí? pero también se dice con los enamorados ¿sí? pero bueno es más común entre padres e hijas la niña de mis ojos es decir la mimo la mimo mucho mimar le consiento todo consentir ¿sí? consentir es como dejo que haga lo que quiera ¿sí? sí una duda sí dime eh en España también hablan pololo polola no como novio ¿Lolo y Lola? pololo ah pololo polola no es que conoce una persona en Chile eeeh usa la palabra pololo como novio mhm no en España no se usa no 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 en España se dice mi chico mi chica pero 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 no se dice no se dice no se dice pololo no lo he visto en mi vida es interesante saberlo es interesante ok vale hola mi hija hola mi hija no hola hija mía hija hija mía hija mía vale hola hija mía como esta escuela si tú dices como esta escuela es como si escuela fuera una persona como esta escuela que tal esta no de acuerdo sería como te va como te va la escuela si si no estoy viendo eh el chat no 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 ok vale pues escribo dentro si escribo en el chat de dentro sería como si tienes que clicar vale tienes que clicar creo que estas dentro del chat tienes que clicar en el botón que pone verblin a la izquierda ves que hay una barrita ya clique en azul si con una v si no lo ves no pero no hay problema ok vale pues escribo por dentro vale ir las cosas como te va como te va el trabajo como te va la escuela como te va el español si de acuerdo mas tu eres estudiante buena tu eres una estudiante buena o tu eres una buena estudiante si mmm mas cual es tus exámenes eh cuales son tus exámenes si te refieres a que exámenes tienes que exámenes o cuando son tus exámenes o cual es el resultado de tus exámenes si que notas lo mas común es decir que notas notas ah si que notas has sacado de acuerdo si entendido perfecto y poco mas ah vanesa cuando voy a ganar cuando voy a ganar mi coche si utilizas el verbo ganar es como la lotería ganar la lotería o un sorteo si o no no se diria ganar si en este caso se diria cuando voy a tener o conseguir mi coche cuando voy a tener mi coche si super bien super 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 bien eh muy buen trabajo Kenan Vanessa gracias vamos con la ultima si vamos con Mark y Paul ok entonces um Mark Mark si vas a ser la pareja de Paul oye ok vas a ser la pareja de Paul y vais a decidir si queréis tener hijos o no de acuerdo Mark quiere tener hijos pero Paul sois dos personas no pasa nada sois dos personas entonces um Paul no quiere tener hijos tu si es es como mi vida real ah bueno pues mira mejor más práctica práctica ok entonces discutís discutís porque para Mark es muy importante tener hijos y para Paul no porque Paul quiere viajar vivir la vida aprender español de acuerdo si entonces adelante puedes comenzar tengo algo que preguntar pregúnt pregúnt pregúntate si adelante si yo creo que es el tiempo que tenemos debimos pensar sobre tener hijos hay muchos problemas con hijos hay en todo el mundo tenía problemas sí es la verdad pero hijos son ah muy caros ok ah necesitaríamos mucho dinero ah no tenemos mucho dinero eso finalmente ah va ah vamos a tener nada no no te preocupes yo estaba guardando dinero en el banco en un cuento para este tiempo y recuerdas que no somos jóvenes y ahora el reloj está corriendo demasiado y estamos hemos alcanzado un punto que debemos elegir que vamos a hacer un cuento secreto interesante es muy importante podrá podríamos usar este dinero para otras cosas por ejemplo no podríamos viajar otros otros países no no estamos hablando de viajar estamos hablando de nuestra familia y es un asunto muy delicada y este cuento es solo para nuestro hijo o hija pero hay otros problemas en el mundo es muy difícil hoy en día para los hijos y no tenemos suficiente tiempo y tenemos que trabajar constantemente y si no no te preocupes de esto he hablado con mi jefe y me ha dicho que va a déjame algunos días libre y puedo trabajar cada semana puedo trabajar menos tiempo y para lo mismo dinero me entiendes tú tienes que elegir el elegir el the right choice como se dice great choice the right choice elegir bien ah la buena la decisión correcta la decisión correcta la decisión correcta y no es un tiempo para excusas pero hay otras cosas que podemos hacer como podemos hacerlo con los tres y tenemos una familia muy buena pero hay muchas cosas que podemos hacer cosas interesantes divertidas y podemos hacerlas como una familia no no es el mismo hay muchas cosas que no podemos hacer con un niño realmente tú debes escucharme es llegamos a este punto mal voy a echar que de la casa no podemos hablar sobre esto otra vez de de lo que lleve al bar si vas al bar voy a cerrar la puerta con buen llave y el fin como como yo voy a cerrar la puerta con llave y el fin las mujeres es difícil ya habéis decidido quién es una pelea es una pelea es una pelea ok muy bien chicos muy buen trabajo muy muy buen trabajo ok yo me esperaba algo más de amor cariño amor mío corazón más sensible más amor ok muy bien hay muchos problemas con hijos hay muchos problemas con los hijos o los hijos dan muchos problemas dar problemas dar problemas ok sí más hijos hijos son muy caros es como si fueras a comprar un hijo es como no es la expresión en inglés ah pues en español no vale si tú dices los hijos son muy caros la gente va a decir compras hijos sí es como wow no vale los hijos son caros de mantener vale son caros de mantener podrías decir esto o tener hijos cuesta mucho dinero vale tener hijos pero no comprarlos vale ok muy bien ah finalmente vamos a tener nada finalmente no vamos a tener nada más ah Mark lo has dicho dos veces nuestra familia y un familia no la familia sí es femenino nuestra familia una familia una familia vale y ah una cosita más acordaos lo que os he dicho las vocales para todos eh las vocales en español son muy importantes vale se pronuncian muy abiertas a e i o u y siempre igual tú has dicho realmente 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 no realmente e realmente si no se modifica ninguna vocal el sonido es el mismo si ok chicos gracias bueno chicos muchísimas gracias por venir a la clase estoy encantada de haberos tenido ahora tengo otra clase de pronunciación y de lectura así que os invito a venir si no os veo pronto de acuerdo gracias por venir un placer gracias buen trabajo chau chicos gracias chau Gracias. 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 Gracias.